Demi Rose se puso un traje de baño rojo al estilo de los Guardianes de la Bahía y mostró su figura de reloj de arena en una sesión de fotos en Tulum, Yucatán. Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Height igual a 280, mayor que menor que a href igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cs iguales 04A11F025. Traje de corte ovalado desde el ombligo hasta el pecho. La modelo disfrutó de unas vacaciones en Tulum a inicios de año y después se fue a Tailandia, donde sigue con su vida de lujos. Herencia de la familia, menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Entre sesiones fotográficas, yates, albercas y clubes nocturnos, cosas que comparte con sus 8,2 millones de seguidores. La joven presume que su figura es herencia de su familia, y que la cuida con gimnasio y dieta saludable. La joven mide 1,57 metros de altura, es considerada una de las mujeres más bellas del planeta y ha sido comparada con Kim. Y, aquí te dejamos más fotos candentes de la joven modelo.